¿Qué es el trabajo de la municipalidad? Recalcar el trabajo de la municipalidad que se ha preocupado enteramente por nuestra situación para la reactivación plena de todos los asociados que corresponden a banqueterías, personas de eventos, salones de eventos y alquileres para todo tipo de eventos. Nos sentimos escuchados. Realmente todas las propuestas que estamos haciendo, el gran trabajo de nuestra querida Gloria Gallardo, que se ve que cada semana tenemos una respuesta, que se está trabajando por la reactivación para poder trabajar y abrir próximamente nuestras puertas con los protocolos de bioseguridad del CAS. Todos somos el turismo de Guayaquil y entre todos vamos a sacar adelante a nuestra ciudad. Así que este es un gran paso liderado por la alcaldesa, por Gloria Gallardo, la presidenta de la empresa pública de turismo. Trabajando juntos vamos a presentar propuestas que van a sacar adelante a nuestra ciudad. Somos parte de esta nueva modalidad y de este nuevo futuro que se viene para la ciudad. Gracias. 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 Gracias.